El Evangelio de San Mateo capítulo 11 de los versículos 20 a 24 En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse arrepentido. Les decía, ¿Crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira que el Señor está rechazando a Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque tanto bien que el Señor les ha hecho y no se convierten y no se emocionan y no reaccionan. Por eso recordemos que la fe es entregar la confianza de la vida a Dios, a Jesús. La fe es creer que en Jesús hay un sentido para vivir y yo entonces puedo entregarle mi vida, mis deseos, todo lo que tengo y todo lo que soy. Se cuenta que una vez había un gran golfista y salía entonces a campos tan hermosos como este y salía a darle el golpe a la bolita aquella para ir avanzando. Y se consiguió un caddy, un pelado pequeño, que entonces a cada golpe que él daba siempre le gritaba, ¿no? Poderoso maestro, qué golpe tan genial maestro. Cuando él se volvió profesional, entonces le dijeron si quería cambiar el caddy, pues que era apenas un muchacho aprendiz. Y él dijo, ni riesgos, este muchacho no me lo quiten, porque gracias a este muchacho yo mantengo el ánimo. Que a veces, aunque dé un golpe regular o malo, él siempre me dice, genial maestro, me mantiene el ánimo arriba. Qué bueno que nosotros nunca dejemos a Jesús, que hagamos lo que hagamos, así nos vea que no está bien hecho, siempre nos está dando la esperanza. Yo te perdono, ánimo, levántate, sigue, adelante. Tener fe es confiar nuestra vida, así débil y a veces equívoca en las manos de Jesús, que él nos irá formando y madurando. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.